Y que si vamos a tener una actividad rápida y queremos eventualmente ver algún familiar, tiene que ser guardando en poco tiempo, saludarlo, una distancia, cuando estamos rompiendo la burbuja social, una distancia prudencial con el equipo de protección personal y todos los demás cuidados, el lavado de manos y todo lo que ustedes ya saben que hemos venido aplicando, porque si uno justamente no respeta las burbujas sociales, transgrede esas reglas de oro que hemos llamado anteriormente, se suscitan ese tipo de situaciones. Ya una de esas personas está justamente hospitalizada y es lo que buscamos. Buscamos con estas medidas es que haya, ya dijimos que contagios van a seguir habiendo, van a seguir dándose, pero si no guardamos las medidas, imagínense que si esto ocurriera de forma simultánea en diferentes partes del país y empezamos a tener esa multiplicación de contagios, el asunto puede complicarse para todo el país. Así que hago ese llamado a que sigamos con esta disciplina. Yo sé que muchas personas han puesto su mayor esfuerzo, su mayor entendimiento en que esto es un asunto grave, es un asunto que puede significar vidas de personas queridas. Así se manifestó el ministro de salud Daniel Sala, luego de que se diera a conocer el caso de una familia en Alacuelita que se reunió y donde se contagiaron 10 personas y una de esas está hospitalizada. El quirarca precisó que ese tipo de acciones podrían presentarse en otras partes del país, por lo que hizo un llamado a la población. También habló de la importancia de no llevar a niños a los supermercados. Recordemos en caso de las personas menores, tratar de no llevarlas a supermercados o a establecimientos. Hay que tratar de buscar que se queden en casa. Siempre de todos modos lo que estamos buscando es que vaya una persona del núcleo familiar, de esa burbuja social, a hacer las compras. Y si fuera el caso, obviamente que tienen que llevarlos, pues que no haya otra forma de evitar que vayan a los lugares, estos como tipos de supermercados. Entonces, obviamente, buscar en los centros, estos comerciales, que he escuchado algunas manifestaciones. Parece que es un caso muy particular que ya se abordó, pero que, por ejemplo, no dejaban que el menor ingresara, ¿verdad? Y obviamente, pues, la tutela del adulto, de la persona encargada, no puede romperse y dejarlo descuidado. Entonces, también que, por favor, colaboremos todos en esto y tratar, en la medida de lo posible, siempre que la persona que va a los supermercados sea una. Por núcleo familiar y así evitamos exposiciones innecesarias. En caso, recordemos que siempre los lugares públicos, pues, podemos hacerlo en burbuja social, siempre guardando todas las medidas, pero si vamos varias personas del núcleo familiar, pues, obviamente, le quitamos la oportunidad a otras personas. Recordando que los supermercados tienen un aforo disminuido, una capacidad de recibir personas que está disminuida. Y entonces, pues, también eso tenemos que considerarlo para evitar la posibilidad de contagios simultáneos o que se empiezan a masificar y que eso nos pondría en una situación de difícil manejo al país. La región Brunca sigue siendo la zona con menor cantidad de casos reportados con COVID-19 en el país. A este martes, según el reporte del Ministerio de Salud, todavía se mantienen dos casos activos, solo en Pérez Celedón uno y en Corredores otro. La cantidad de casos registrados a la fecha suman 17, 15 recuperados y dos activos. Se contabilizan seis en Pérez Celedón, de los cuales cinco ya están recuperados y uno activo, el cual es importado. En Osa se reportan seis casos también, pero en este cantón ya todos están recuperados. Para Cotobrú, la cifra es de dos y ambos recuperados. Igual caso ocurre para Golfito. En Corredores es un caso y está activo. Y Buenos Aires se mantiene en cero. Gracias.